¿Cómo están gente de YouTube? Pues aquí estamos en la parte 2 de el problema con Akira Toriyama es Akira Toriyama. En la parte 1, pues, sobrepasó la meta de likes, así que bueno, les he traído la parte 2. Así que, vamos a ello. Lo que sí veo es que demora más, eh. Un poquito más de media hora. Bienvenidos a la parte 2 de los problemas de Toriyama. Obviamente, antes de ver este vídeo, debéis ver la parte 1, que ya de paso... Sí, obviamente, ya lo reaccioné y ya lo vi. Os digo que ese vídeo, en realidad, es una especie de prólogo para este, donde siento las bases y hago los preparativos para que este vídeo pueda entenderse mucho mejor. Pero bueno, eso, que antes de ver este vídeo, debéis ver la parte 1. Yo también les recomiendo que vean la parte 1, eh. Y también pueden ver mi reacción, como les ha gustado muchísimo, pues, a la gente nueva, pues, les invito a que lo vean. Pues dejaré arriba a la derecha. Y dicho esto, podemos comenzar. Voy a tratar de mostraros las muchísimas incoherencias que Akira Toriyama ha provocado en el manga de Dragon Ball. Porque en este caso, la culpa no es de los rellenos, de Toei o de quien sea. Son las incoherencias y huecos argumentales de los cuales el único culpable es Akira Toriyama. Intentaré mostrarlas todas, y además en orden de aparición, más o menos. Probablemente me deje... Ok, imagino que también se está refiriendo a Dragon Ball y a Dragon Ball Z, ¿no? Dejaré muchas porque son demasiadas. Pero aún así, tengo una lista enorme que ahora mismo vamos a ver. Pero para ser justos, debemos tener en cuenta que estas incoherencias se pueden clasificar como... Gags cómicos perdonables, gags cómicos no tan perdonables e incoherencias reales. Empecemos. Vale, vale, vale. Ha dicho, gags cómicos perdonables. Gags cómicos no perdonables, o sea... Comedia, ¿no? Ahí pone un tipo de comedia y que no se lo tome tan en serio. Y los no perdonables, pues, no tan perdonables. Y después ya las incoherencias reales. La que sí o sí no tienen salvación. ...perdonables, gags cómicos no tan perdonables e incoherencias reales. Empecemos. Cuando Bulma y Goku se conocen, este dice que es la primera vez que ve a otra persona. U otro humano, si lo preferís. Y esto es un error reconocido por Toriyama, donde en una entrevista le preguntaron que por... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ha dicho, es la primera vez que veo a otra persona. Se supone que él ya ha visto a otra persona que es su abuelo, ¿no? Así, ¿no has visto nunca una chica o qué? Dice... Pueblerino. Ok. Y esto es un error reconocido por Toriyama, donde en una entrevista... Dice que era Toriyama, bueno, si lo pones de esa manera... Sí, ups, o sea que se equivocó. Cometí un error. Lo siento, me disculpo. También eres muy inteligente al darte cuenta de que obtuve el nombre Puer del nombre del techino. En la entrevista le preguntaron que por qué Goku decía eso. Aida, mira. Son Goku le dice a Bulma nunca había otro humano antes. ¿No era el abuelo de Goku el tipo que lo crió un humano? Claro, obviamente. Como yo ya lo dije. Porque se supone que había visto a su abuelo. O sea, me imagino que la segunda persona que ve es a Bulma, ¿vale? Si el abuelo Gohan es humano. Muten Roshi y el Fénix. Hay un lío grande con la inmortalidad del maestro Roshi. Y en parte empieza aquí. Dice que tenía un Fénix que concedía la inmortalidad. Y que es... No sé, pero creo que en Dragon Ball Super, no sé si será relleno en el anime. Se dice... Creo que es relleno. Pero él conseguía un tipo de plantas, algo así. Con los que puede llegar a ser... Con los que puede vivir más años. Yo pienso que ese es relleno, ¿eh? Sí o sí de Dragon Ball Super. ¿Ok? Del anime. Ustedes me lo dicen realmente si es relleno o no. Yo sí pienso que sí. Pero como aquí obviamente se está refiriendo al manga, pues... Se supone que... Se dice que el ave Fénix le concedía el deseo de la inmortalidad. Algo raro, ¿eh? Ese es el regalo que le ofrece a Bulma y Goku. Al final no puede llamarlo porque está muerto. El problema es que da a entender que su inmortalidad es gracias al Fénix. Ya que es lógico pensar que le hubiese otorgado la vida eterna. Pero más adelante dirá que el motivo de su inmortalidad... A ver, a ver, espera, espera, espera. La única alternativa es luchar. Dice... Tú mantente al margen. Yo ya me apañaré. No puedo morir porque he bebido el agua que da juventud y vida eterna. Dicho en el manga, ¿eh? Y en la anterior... Quería llamar al Fénix, al ave Fénix... Algo venenoso y se murió. O si ahora que lo dice... El griele os diera la vida eterna. Vale, esto sí es una incoherencia, ¿eh? O sea... En esta parte se da a entender que... Mutenrochi, pues gracias al ave Fénix, pues es inmortal. Pero después ya cuando habla con Tenshin... Cuando está peleando con Tenshinhan, pues... Él dice que no puede morir porque él ha bebido el agua de la juventud eterna, ¿no? Como que se contradice. Es haber bebido un agua mágica, que más tarde resultará que no existía. Y que Mutenrochi... O sea, ¿qué cojones? O sea, mayormente entonces no sabemos cuál es la inmortalidad de Mutenrochi. Mejor dicho. El agua que da juventud y vida eterna no existe. Era mentira. Pero entonces, ¿por qué dice una mentira? Sí, si yo muero ahora que no está Goku, tú eres el único que puede vencer a Picoro Daimao. Mutenrochi es mortal porque puede morir. Y que en un relleno de super se diera en... Ahí está, un relleno. Ahí está. Que come estas plantas y... Y ya puede vivir más años. Algo que es relleno, ¿no? No es del manga. Entender que Rosi extendía su vida comiendo esas hierbas raras no ayuda. Seguramente Toriyama olvidó el detalle del Fénix. ¿Quién le re... Sí, obviamente. Y se... Y para darle coherencia, aunque es incoherente, pues le puse eso del... Del agua de la juventud eterna. Y después, en el relleno, ya... Eso ya se encargó todo de Animation, ¿no? De hacerlo. Pero sí o sí se ha olvidado del ave Fénix. Regaló la nube Kinton a Roshi. Este dice que se la regaló Kamisama. Aunque después... No, en realidad se lo regaló el maestro Karin. Pues nos enteraremos de que nunca conoció a Kamisama. Y que se la regaló Karin. Pero luego vemos como unos ancianos le dicen a Goku que antaño había muchas nubes Kinton. Luego, en una entrevista... Mmm... Interesante. Dice... Eh... Kamisenin dijo que Kinton era una nube importante que Dios le otorgó. O sea, Kamisama. Pero la gente del Gingerbound, o sea, del Valle Ginger, dijo que esas nubes eran algo común hace mucho tiempo. Ah, ¿y cuál de ellos es el correcto? Dice, hace mucho tiempo Dios tenía muchos de ellos. O sea, se está refiriendo a las nubes. Pero siguió distribuyéndolos. Por lo que disminuyeron drásticamente en número. O sea, se está refiriendo que Kamisama tenía muchas nubes y él los distribuyó. Imagino que le dio una gran parte a Kamisama. Digo, al maestro Karin. Que, como vemos, él tiene una nube gigante en el anime. Y va separándolo. No recuerdo si en el manga es eso, pero creo que sí. Y Goku se iba a un pedacito pequeño de la nube. Gigante que tenía el maestro Karin. Toriyama dijo que hace tiempo Dios tenía muchas nubes de esas y que las fue distribuyendo por el mundo. ¿Se supone que la realidad es esa? Tras vencer a la... A mí me parece raro porque... Se supone que esa nube era exclusivamente de Kamisama y del maestro Karin. Porque si no, entonces estaríamos viendo a algunas personas montando esa nube. Digo nomás, ¿eh? O sea, sería algo común. Así que, para mí, esto no tiene sentido. La banda Conejo, Goku se los lleva y los deja en la luna. Así como si nada. Y eso plantea muchos problemas. Para empezar, en la saga de Moro, ya vemos cómo Vegeta le dice a Goku que no se aleje de la Tierra. O morirá si se adentra en el espacio. Sí, obviamente. Los Saiyans no pueden sobrevivir mucho tiempo en el espacio. More. Que debería haberse transformado en Ozaru al ver la luna llena de frente. Es totalmente incoherente. Esto se le puede pasar por alto... Sí, porque es comedia. Nada más. O sea, es algo para que... Es un momento así gracioso. Nada más que Goku envía a la banda Conejo a la luna. Y después recorremos que Mutenroshi hace un Kamehame y destroza la luna. ¿Ok? Es un momento gracioso. ...con lo que se nos dice más adelante en la historia. Pero eso no es una cagada. Es una escena humorística. Porque por aquel entonces Toriyama se centraba más en hacer humor con situaciones absurdas que en hacer una historia coherente y realista. No, eso para mí no. O sea, se supone que Akira Toriyama sí le gusta el humor, pero tampoco no va a ser una historia incoherente, ¿no? O algo muy, muy absurdo, ¿vale? Porque hay algunas cosas de humor que sí se pueden tomar como algo bueno, ¿no? Tampoco no puede ser muy absurdo. Porque si no sería como Tor Ragnarok. ¿Ok? Comedia absurda. Tiene algo que no sepa cuando... Buen meme. No os preocupéis. Más adelante ya trataremos ese tema. Pero bueno, sobre lo de la banda Conejo, quiero mencionar un par de cosas. Goku los deja en la luna, lo cual ya es incoherente por muchas razones. Pero... Sí, es incoherente, pero yo lo tomo como una escena humorística nada más. Como algo de comedia. Al estilo de Japón. Pero es que más adelante, Jackie Chun destruye la luna. Ajá, como lo dije. Probablemente matándolos. Bien, pues en el juego The Attack of the Science, se nos dice que la banda Conejo consiguió volver a la Tierra tras mucho esfuerzo. Obviamente... ¿Ah, sí? Yo no he visto este juego, pero bueno... ¿Será canon? No creo, ¿ah? Obviamente no podemos tomar como canon lo que vemos en un juego. Pero... Claro, obviamente. Aún así, en la Saha Saiyan, Piccolo destruye la luna por segunda vez. Por lo que la banda Conejo debería estar doblemente exterminada. Bien, pues en una entrevista de hace años... Sí, pero... Si ya destruyó la luna, eh... Mutenrochi, Piccolo destruyó otra vez la luna, pues en ese entonces ya la banda Conejo ya estaría muerta, sí o sí. En la primera vez. No tiene por qué resucitar en el mismo sitio de la luna, ¿no? No, digo nomás, ¿eh? Si la habrían resucitado, no va a resucitar en el mismo lugar de la luna. Puede ser, no sé. Pero a ver, ¿qué es lo que dice acá? En una entrevista en Dragon Ball, Akira Treyama mencionó que el jefe Conejo y sus secuaces fueron a la deriva por el espacio después de que Yakishun destruyera la luna. A ver, espera, espera. O sea, la banda Conejo se fue a la deriva del espacio. O sea, que no es... Después de que Goku los dejó en la luna, ellos después se fueron, ¿no? O sea, dice, después de que Yakishun destruye la luna. O sea, esto no tiene sentido. ¿No sería antes de que Yakishun destruye la luna? Digo nomás, ¿eh? Treyama dijo que cuando la luna fue destruida, la banda Conejo quedó flotando en el espacio. Y a pesar de eso, Toyotaro realizó un dibujo donde se ve a la banda Conejo todavía en la luna. Pero vamos a ver, ¿murieron? ¿No murieron? ¿Resucitaron al mismo tiempo que la luna? ¿Qué está pasando? Goku y la... Qué buena, ¿eh? Resistencia de su cola. Goku es lo bastante resistente, como para que las hachas se partan... Ah, ¿verdad? Esto también es un poquito incoherente, aunque yo lo tomo como broma, ¿no? Como algo de humor. Pero no deja de ser tampoco una incoherencia, ¿no? O sea, Goku resiste hasta un martillo, cosas muy, muy duras, herramientas muy duras, y le cortan... Puar se transforma en una tijera grande y le corta la cola y ya está. Cuando yo pienso que debería haberse convertido, en vez de una tijera, algo filoso, pero algo... Eh... Mucho mejor, ¿no? Como una herramienta, algo. En vez de hacerlo con tijera. Digo nomás, es mi opinión. Porque se supone que cuando se transforma en Ozaru, también su poder se multiplica por 10. O sea, debe ser muy resistente. Sin llegar a cortarle, y las balas no le hagan demasiado daño. Pero transformado en Ozaru, siendo teóricamente 10 veces más poderoso, es posible cortarle la cola con unas simples tijeras que además son tan fuertes como Puar, que por cierto, fue su editor. Es cierto que la cola de Goku era una molestia. Dice, Goku era originalmente un mono real, en los bocetos iniciales, después de todo, ya. Mi editor dijo sin cola, no tiene rasgos distintivos, así que agregue una cola. Esa cola que agregue fue una molestia, sí, obvio, cuando estaba dibujando. No podía soportarlo, así que inmediatamente pensé en un episodio en que le cortaran la cola. Pero hubiera hecho algo más creíble, porque no se nota que realmente no fuera tan creíble de que a Goku le corten con una tijera que Puar se transformó, cuando él puede resistir mucho más que eso, estando en Ozaru. Lo hubiera hecho un poco más realista, de que si le quería quitar la cola, pues algo que yo me crea realmente haya perdió la cola por esto, porque calculando el poder de Goku, pues sí, tiene sentido. Pero no, no tiene sentido. Y el editor, quien le instó a que dibujara a Goku con cola, para que ese fuera su rasgo distintivo. Pero como a Toriyama no le gustaba nada dibujar las colas todo el rato, sí, por eso Goten y Trons y todos los demás híbridos ya no tienen cola. Las eliminaba cada vez que podía. La telepatía de Mutenroshi. Vemos cómo es capaz de leer el pensamiento a voluntad cuando lo... Ah, sí, verdad, ¿no? Esta ya me había olvidado. Se supone que, obviamente, el maestro Roshi hace la telepatía con Nam. Hace con Nam, habilidad que se obviará más adelante y que generará más de una complicación, ya que hay varios problemas que podrían haberse evitado con esto. Krilin y su olfato. En su combate contra Bacterian en el primer torneo, Krilin gana, ya que al no tener nariz no tiene sentido del olfato. Sí, pero... Entonces, ¿cómo huele Krilin? Imagino que huele por su piel, ¿no? Digo, no más. No, huele por su piel, ¿no? Muy bien, el participante Krilin se está levantando, ya está en pie, pero anteriormente él nos olía lo que tenía Bacterian. ¿Ok? Y que el mal olor era una sugestión mental, pero más adelante le vemos oliendo un diamante que Bulma se había guardado. O sea, el olor era mental. ¿Ok? Era mental. Es que a veces Gakira Toriyama como que le hace algunas cositas, unos cambios que obviamente Toriyama es muy olvidadizo y a veces se olvida. ¿Ok? Pero ahora él está oliendo un diamante, creo que es un diamante, ¿no? ... ... ... ... ... Diamante que por cierto se lleva a Lange y del que nunca se vuelve a saber nada, por lo que si lo trajo de vuelta al volver debería tenerlo en... Para mí esto también es una escena humorística, ¿no? Pero hay veces en las que son perdonables y hay veces en las que no son perdonables. ¿No? ... ... ... Si, obviamente se olvidó del diamante porque con eso se hubiera apagado el este de Uranaibaba y ya está, ¿no? ... ... ... ... ... ... ... ... Si, no necesitar pedirle dinero a su hermana como lo hace al verla? Pero bueno, no hay que darle muchas vueltas. Toriyama se olvidó del diamante y ya está. Al term... ... ... A ver, pero, 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 ¿qué dijo? Eh, claro, no me gusta perder el tiempo te vas a buscar las bolas Ah, ¿verdad, no? Después de que pidiera el deseo se fue a buscar las bolas de dragón Terminar el primer torneo Goku se va a buscar las bolas cuando esta Si ... ... ... ... ... Es un humor, nada más Es comedia Obviamente es contradictorio con el más allá que conocemos más adelante y que no tiene ningún sentido Ni siquiera debieron haberle permitido conservar el cuerpo Fallos... Claro Porque el que puede pedir eso es Kaiosama, ¿no? Eh, que realmente se puedan quedar con el cuerpo para poder entrenar Porque si no, solamente sería un almita, nada más ... ... producto de la improvisación y de no acordarse de las cosas Otro fallo es que en el torneo nos dicen que Taopai Pai era un alumno de la escuela de la grulla cuya señ... No ... ... de identidad es la lucha aérea O sea, la capacidad de volar Y nos dicen que era un alumno más avanzado que Ten y Chaos Ambos maestros de la técnica Ya que ambos pueden volar Pero en ningún momento del manga vemos que Taopai Pai vuele Ni aun cuando eso podría... No Eh... Taopai Pai no vuela ¿Ok? Él es el hermano de Zuru Pero... Entrenaban entre ellos dos Después Taopai Pai pues... Se separó, ¿no? Y Zuru pues... Aprendió la técnica de volar Y se les enseñó a Ten Shinhan Y a Chaos, ¿no? ¿Ok? Y Taopai Pai pues se dedicó a ser asesino Y nunca aprendió a volar Jamás Porque si se hubiera quedado más tiempo con su hermano Zuru Hubiera aprendido a volar, ¿eh? Porque tenía el ki suficiente para poder volar Y haberle salvado de la bomba Y haberle resultado muy útil en la pelea contra Goku El poder del Rey Chapa No es una incoherencia muy grave Pero resulta llamativo el hecho de que Muten Roshi esté expectante ante el combate de Goku y Chapa Y piense un Más vale que hayas mejorado mucho Cuando Roshi ha visto luchar a Goku contra Gohan y sabe cuál es su nivel mínimo Para que ese comentario de Roshi tuviera... Mmm... Se podía dar por bueno o por malo, ¿eh? Si hubiera sentido Chapa tendría que haber sido mucho más fuerte que... Claro Pero realmente Rey Chapa pues no es tan fuerte como Gohan y como el maestro Roshi es más débil ¿Ok? Así que en esto, pues... No podía ni catalogarlo como malo Sinceramente solamente es... Algo que... Para... Para poner ahí en suspenso el nuevo poder que tiene Goku, ¿no? Yo pienso eso Gohan o Tao Pai Pai lo cual no tiene sentido Chaos y su poder mental Vemos que su poder es lo bastante potente como para someter a Goku que es más fuerte que Tenshinhan y por ende más que Muten Si, más fuerte pero por un poco, ¿eh? No es tampoco... Mucho más fuerte que Tenshinhan O sea, es por poco nada más Porque estaban casi iguales Roshi y el maestro Gruya Pero en el combate de Ten y Goku el duende Gruya se dispone a matar a Chaos y este se queda acojonado y a su merced cuando se supone que podía someterlo con facilidad Se podría justificar como que sentía temor hacia la furia Si, no le quería hacer daño porque era su maestro ¿no? Y no quería hacerle esa técnica de poder detenerlo ¿no? De poder dejarlo quieto No quería Porque Chaos pues le tenía miedo al maestro Zuru No, le tenía miedo Sinceramente Chaos le tenía muchísimo miedo a Zuru y no le quería usar sus técnicas al maestro Zuru Por eso Pero bueno Muten Roshi y la detección de energía que aquí brilla por su ausencia al no darse cuenta de la presencia de Tambourine en el torneo ni tampoco de la muerte de Kirilin Hay muchas conveniencias en todo el manga sobre que los personajes sientan o no las energías de los enemigos Piccolo y su... A ver, Ra esto en Dragon Ball no era tan... tan necesario porque mayormente no se sentía el Ki después ya cuando Goku aprendió a detectar el Ki después de beber el agua de los dioses pero mayormente no se detectaba el Ki así en Dragon Ball o sea no era tan común detectar el Ki solamente era pelear nada más en Dragon Ball Z ya se volvió mucho más consistente en detectar el Ki ok pero en Dragon Ball recién se estaba dando sus inicios cuando Goku bebió el agua de los dioses sintió el Ki del Piccolo Daimau y ya cuando Goku ya está mayor y pelea ya con Piccolo con la reencarnación de Piccolo deseo inútil en lugar de desear la inmortalidad pide simplemente ser joven con lo que se... mmm si se entiende esto porque ya estaba viejo pero y él quería ser más fuerte quería volver a tener los poderes que tenía cuando era joven pero no podía desearle que quiero tener la juventud eterna ¿no? o como Garly ¿no? aunque Garly creo que deseó tener la inmortalidad porque él no podía envejecer nada de eso pero Piccolo sí envejeció así que ustedes me dicen en los comentarios que hubiera sido mejor para el deseo para Piccolo volver a ser joven o simplemente tener la inmortalidad usted me lo dice en los comentarios porque si realmente pedía ser inmortal no aumentaría sus poderes o sea solamente estaría muriendo reviviendo muriendo reviviendo y después de que Goku viviera el agua de los dioses pues sí o sí era mucho más fuerte que Piccolo Daimau así que esto de la juventud eterna pues me parece más aceptable ¿no? porque obviamente aquí era más débil entiende que acabará muriendo igualmente además dice varias veces que luchar a tope le acorta la vida sí eso sí y me pareció un poco estúpido ¿no? entonces ¿por qué no pedís la inmortalidad? o la juventud eterna digo nomás lo hace aún más ridículo es decir que lo único que ha logrado es hacerse más fuerte quedándose igualmente con la posibilidad de que lo maten a Piccolo durante el enfrentamiento con Goku le crece un dedo más perdonable por ser un gaku murista pero como yo ya dije sí o sí debería como es un namekiano pues debería reconstruirse ¿no? ya eso ya después en la saga de Freezer o en la saga Saiyan pues ya se nota que los namekianos pueden reconstruirse pero en esta etapa como Piccolo Daimao es un namekiano pues debería reconstruirse ¿no? digo nomás porque son casi indestructibles mira a Piccolo que se puede reconstruir siempre y cuando su cabeza no sea destruida o sea no tiene sentido comparar esto con Dragon Ball Z hay incoherencias dice Teregrirare en solo 5 segundos se supone que los namekianos en el manga tienen 4 dedos no tienen 5 eh lo idiota que es la gente del 23 torneo de artes marciales que no se da nos encontramos nos encontramos en el 23 edición quien conseguirá la victoria a ver ¿y por qué no se dieron cuenta que él es Piccolo Daimaku o por lo menos la reencarnación se hubieran dado cuenta de que él es Piccolo Daimaku ¿no? se parece ¿ok? solamente con con ponerte ahí el en la cabeza el turbante y después la capa eh no te van a reconocer es como cuando Superman se pone los lentes y ya está ¿no? o sea es irreconocible o sea imagino que Piccolo pasa por lo mismo ¿no? porque si yo fuera por ejemplo el público ahí del torneo me hubiera dado cuenta de que este es Piccolo Daimaku porque ya lo había visto en la tele ¿no? ¿ok? la cuenta de que Piccolo es Piccolo hasta que no le ven las antenas cuando se le cae el turbante ni la cara ni los brazos claro ni el color verde nada solo lo reconocen por las antenas y la cara claro eso me pareció muy conveniente en serio solamente en ese momento cuando se quita el sombrero que tiene se dieron cuenta ahí que realmente es Piccolo cuando deberían verse dado cuenta mucho antes pero me parece conveniente realmente Piccolo se dispone a lanzar un super ataque que matará a los espectadores del torneo Goku no quiere lanzarle un Kamehameha porque si mata a Piccolo Kamisama morirá también pero entonces Krillain le dice que si Kamisama muere no pasa nada lo resucitan con las bolas de dragón ah si eso me pareció ya incoherente ¿no? pero bueno Goku obviamente si lo hizo porque le daba igual aunque al final pues él ya sabía de lo que iba a suceder ¿no? si Kamisama muere pues Piccolo muere y digo si Piccolo muere Kamisama también muere y las esferas se vuelven piedra ¿no? eso si o si Goku lo sabía a lo que Goku dice que es cierto y le lanza un Kamehameha el problema es que más adelante cuando Kamisama va a rematar a Piccolo Kamisama dice que si muere él da igual podrán resucitarlo pero mira tú por dónde resulta que Goku sabía que si Kamisama si él lo sabía si las bolas desaparecen también por lo que no tiene sentido que Goku estuviera de acuerdo con Kirin el Mafuba que se supone que es mortal pero que luego no lo es según convenga la situación se puede sí aunque se puede entender ya que Ten Shin Han pues se volvió muy fuerte y por eso pudo soportar eso ¿no? digo nomás entender que Ten Shin Han no muera porque sería estúpido que muriese practicándolo pero Kamisama en el cuerpo de Shen tendría que haber muerto a menos de que nos metamos en que es una cuestión de si es más o menos poderoso el usuario claro ok sí eso es imagino yo salvo que Toriyama en una entrevista pues diga no solamente que Ten Shin Han pues no murió por conveniencia de guión ¿no? por conveniencia del manga ¿no? y aquí pues habría una incoherencia porque si o si Shen Kamisama en el cuerpo de este humano pues debería morir sinceramente o por ejemplo el humano ¿no? usuario de la técnica y ya de paso Kamisama podría haber encerrado al picolo inconsciente tras su combate contra Goku en lugar de todo eso de no matadlo me muero me revivís ah no que Shenron desaparece bueno pues le damos una Senzu y que se vaya ¿qué cojones? por cierto aquí a inicios de la saga Saiyan vemos la última referencia a Lange después de esto dice oye ¿dónde está Lange? se fue hace 5 años detrás de Ten Shin Han nunca volvería a aparecer en el manga porque literalmente Akira se olvidó de ese personaje los scooters son culpables de una gran cantidad de incoherencias respecto a niveles de poder de los personajes ah sí dale pero una cosa que mide la energía de un individuo cambia de cifra cuando ese individuo lleva ropa pesada pero claro esto es un poco raro ¿no? se supone que Goku y Picoro no usan todo su poder ¿ok? cuando se quitan los trajes recién tienen que elevar su poder o sea que el scooter ya predice su máximo poder ¿no? cuando se quitan las ropas pesadas cuando ni siquiera han usado todo su poder digo nomás ¿eh? como la ropa pesada va a ser un supresor de Ki el tema de ver el futuro de Uranaibaba que vio que Goku iba a visitarla pero cuando se ha de ver el futuro tras la llegada de los Saiyans entonces ahí no se puede ver nada esto me pareció muy conveniente de Uranaibaba ¿eh? o sea a veces te puede leer el futuro y a veces ella ya dice no, no puedo es imposible cuando sí puede hacerlo humanos y su entrenamiento milagroso que superan a Kamisama en 6 meses y logran llegar al nivel de Radix entrenando sí, eso me parece muy conveniente que puedan llegar al nivel de Radix o por lo menos ser más fuertes porque Tenshinhan llegó a los 1800 si no me recuerdo o sea se volvió muy fuerte pero Goku entrenando 3 años no llegó ni siquiera ni a la mitad ni a la cuarta parte de lo que ellos se volvieron fuertes digo nomás me pareció muy conveniente porque obviamente sí o sí tendrían que ser fuertes para enfrentar a los Saiyans ¿no? por eso esto sí es conveniencia por su cuenta otros 6 meses más porque sí porque ellos lo valen cuando Goku en 3 años siendo un Saiyan y entrenando con Kamisama no logró ni una cuarta parte de eso la alfombra mayormente Goku se le podía un poco justificar de que Goku en su entrenamiento mayormente solamente tenía que aprender a detectar bien el Ki sentir el Ki de los demás pero se supone que él ya detectaba el Ki cuando detectó el Ki de Piccolo Daimao o sea no tiene sentido digo nomás pero sí me pareció muy conveniente de que los Guerreros Z pues hayan muerto demasiado fuertes cuando Goku pues sí o sí como es un Saiyan sí o sí él se vuelve mucho más fuerte la alfombra de Mr. Popo es decenas de veces más rápida que la nube Kington capaz de llegar de una punta del mundo a otra en un instante pero cuando Goku resucita y hay prisa para impedir que Gohan claro y por qué no uso esa alfombra o solamente es propiedad de Mr. Popo y no tú le puedes pedir permiso no empréstame tu alfombra y Mr. Popo dice no 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 tú usa la nube Kington que esa es tu nube no mi alfombra nadie me la puede usar solamente yo no Krillin y el mismísimo Kamisama mueran se olvidan de su existencia Vegeta y la detección de energías nadie tiene muy claro cómo y cuándo Vegeta aprende a hacer eso y no es sólo que haya tenido que aprender a hacerlo sino que con enterarse de pasada que se puede hacer ya empieza a hacerlo él también como si nada sin práctica sí eso también es conveniente ¿no? en la cuando ya Vegeta viaja al planeta Namek pues él ya puede sentir el el ki la fragilidad de la cola de Vegeta Vegeta o Zaru que tiene un poder de alrededor de 180.000 unidades pero una katana empuñada por un inútil que no llega a las 1.000 sí porque Yairobe creo que tenía más de 900 no llegaba a los 1.000 ¿vale? y aún así le cortó bueno eso yo lo puedo tomar como salvación ¿no? o será que Vegeta estaba muy muy distraído y había bajado mucho su nivel ¿no? cuando alguien está distraído mayormente pues no se da cuenta y su nivel de pelea pues no importa cuando te cortan algo ¿no? digo nomás o sea cuando tú no te das cuenta de algo pues caes rápido en una trampa ¿no? o sea imagino que pasó lo mismo con Vegeta o sea no sé como él estaba muy distraído pues a Yairobe le pudo cortar la cola ¿no? su cuerpo se vuelve vulnerable ¿no? como dije Vegeta estaba distraído y su cuerpo pues su cola que es parte de su cuerpo se vuelve vulnerable y Goku pues detiene con los dedos obviamente la espada de Trunks porque él ya estaba concentrado ¿no? había cargado el poder en su dedo ¿ok? tampoco no lo veo como incoherencia ¿no? Llegó a la tierra solo con una carta de sus padres pero luego descubrimos que no hay género entre los namequianos además nacen de un huevo creado por el gran anciano luego mmm sí verdad ¿no? eso para mí sí me pareció muy raro porque se supone que todos los namequianos nacen de un huevo y el gran patriarca pues es el que imagino que puso los huevos ¿no? para que nazcan todos y de ahí pues los patriarcas pues pusieron huevos para que nazcan más y así y así y así luego en Namek la locura con los niveles de poder y los Zenkais se lleva a niveles inexplicables Vegeta le pide a Krilin que le deje gravemente herido para sufrir el Zenkai que si lo hace él mismo no funciona pues aquí está Goku sufriendo 5 Zenkais en la nave ¿cómo que cuando él lo hace él mismo no funciona? se supone que sí o sea si tú te lastimas por ejemplo Goku sí lo hizo y recibió Zenkais comiéndose Mie Senzu se supone que Vegeta él podría haberse bajado su nivel aunque si bajara su nivel su ataque no sería tan mortal por eso imagino que le habrá pedido a Krilin que lo ataque a base de recibir ataques que él mismo se lanza Goku llega a Namek le toca la cabeza aquí ah sí esta técnica de Goku no que puede leer la mente y al final se olvida de él completamente Toriyama y ya sabe todo lo que ha pasado habilidad que nunca jamás volvemos a ver esto es solamente esto imagino que le dieron a Goku para que no esté preguntando sobre Freezer sobre las fuerzas Ginyu sobre todo eso ¿no? o sea para que ya lo tenga todo todo en la mente ¿no? para que ya sepa todo ¿no? cuando lo más lógico debería haber llegado y debería haberle dicho ¿no? quién es Freezer quien hubiera sido mucho más realista mucho mejor en vez de darle un poder nuevo a Goku de leer la mente Piccolo aparece en Namek después de seis días entrenando con Kaiosama y ha pasado de ser más débil que Nappa a verse capaz de luchar con Freezer en segunda forma ah verdad ¿no? bueno aquí obviamente Piccolo pues era más débil que Nappa después al entrenar con Kaiosama pues llegó a ser muy fuerte ¿ok? creo que llegó a tener más de 100.000 unidades y después cuando se fusionó con Nei o hizo la asimilación pues su poder se multiplicó cinco veces llegando a más de un millón bueno hizo una asimilación no es que sea una fusión-fusión pero bueno de solo 42.000 Vegeta se queda sin palabras ante el poder de las fuerzas Ginyu y Goku y reza para que se maten entre ellos pero después le planta cara a un Freezer que quintuplica el poder de estos dos y además no es aplastado con facilidad Piccolo manda a volar de un... ah sí verdad ¿no? creo... no me acuerdo cuánto nivel de pelea tenía Vegetta ahí pero Freezer ahí le leyó y se le rompió el rastreador ¿no? así que imagino que habrá sobrepasado el poder que Freezer tenía ¿no? o por lo menos estaría cerca ¿no? del poder de Freezer digo nomás una patada a Freezer el cual es decenas de veces más poderoso que él gracias a la poderosísima energía de Gohan sí obviamente esto me pareció conveniente porque sí o sí con ese poder pues no podía ni tocar a Freezer o sea no le haría nada pero se le podía dar el beneficio de la duda ya que Freezer estaba desconcentrado y como lo dijo Goku a Freezer cuando Freezer ataca todo eso presume de sus habilidades ¿no? y descuida su defensa y eso imagino que fue lo que le pasó por eso Picoro le lanzó una patada y Freezer como no se dio cuenta pues por eso salió volando ¿no? su cuerpo se vuelve vulnerable algo así y descuidó su defensa Krilin empieza la saga de los androides y aquí la cosa se desmadra a lo bestia intentaré ir rápido Freezer se despierta en la sala de operaciones de su padre con medio cuerpo cibernético recuerda que Namek ha explotado y por alguna razón sabe y tiene la certeza de que el Saiyan que le ha destrozado la vida está vivo ¿cómo lo sabe? sí no sé ¿se le habrá dicho su padre? no lo sabemos no sabe ni idea porque Goku está en Yardrath y Freezer no debería saberlo claro Freezer sí o sí estaba seguro de que Goku moriría pero lo sabe en lugar de suponer que murió en la explosión claro sería lo lógico y no solo sabe eso también sabe el día en el que piensa volver a la Tierra y hasta cuando a ver Goku creo que da una explicación de que la nave de Freezer le localizaron y supieron a qué hora iba a llegar al planeta Tierra ¿no? eso es la única justificación que dieron pero si se supone que si se lo localizaron entonces ¿por qué Freezer no destruyó la nave donde estaba viajando Goku? la única excusa es que Freezer quería llegar al planeta Tierra para destruir a los humanos y esperar a que Goku llegara y pelear con él la única excusa que se le puede dar porque si yo hubiera sido Freezer si hubiera detectado a Goku inmediatamente lo hubiera destruido la nave donde estaba viajando y me desharía del Super Saiyan y ya está digo nomás cuando va a llegar y se dirige ahí con su papá y por casualidad se cruza con una nave de su ejército concretamente de las fuerzas Ginyu y aunque Freezer no puede detectar energías deduce de inmediato que el que va en esa nave es Goku claro es muy conveniente muy muy conveniente porque se supone que eso debería ser que es una nave de las fuerzas Ginyu y Freezer debería decir ah ya alguien de las fuerzas Ginyu ha sobrevivido pero al final no o sea él deduce de que es Goku y ya está algo muy raro y muy incoherente si te pones a pensar y Goku no se queda atrás porque mientras todo el mundo habla de la energía de Freezer y otra que se le parece mucho Goku sabe que Colt es el padre de Freezer mientras ah eso es muy raro porque si o sea en el manga si dice eso algo muy lógico no debería saber de que de que Freezer tiene padre y de que ese ki pertenece al padre de Freezer aunque se podría decir que como el ki de Freezer y el ki de King Kong es parecido Goku puede decir que es alguien de su familia de Freezer porque recordemos que cuando Goku estaba peleando con Freezer Freezer dice que a excepción de mi padre o de mis padres Goku es el único que le pudo dañar su cuerpo en su estado final así que imagino que es por eso por eso es que Goku pues sabe de que como el ki de Freezer y de King Kong se parecen pues deduce que es su padre por eso será no le veo incoherente en eso puede ser mientras tanto los terrícolas sienten como la nave de Freezer está en el espacio y está llegando y todos van a un desierto random cuando la nave podría haber aterrizado en cualquier otro lugar del planeta incluso Bulma acierta el lugar de aterrizaje y eso que no puede sentir el ki Goku que se supone creo que eso es un poco raro ¿no? a ver quiero entenderlo bien esto van a un desierto random cuando la nave podría haber aterrizado en cualquier otro lugar del planeta incluso ah claro la nave de Freezer aterriza en un desierto ¿no? en algo random ahí en vez de una ciudad nada pero los guerreros Z antes de que la nave aterrice ya ellos se situaron en un sitio donde era cerca donde iban a aterrizar no sé cómo supieron pero bueno y Bulma inclusive también porque Bulma los ve a los guerreros Z y por eso aterriza ahí pero de que los guerreros sepan donde Freezer va a aterrizar me parece muy conveniente su Bulma acierta el lugar de aterrizaje y eso que no puede sentir el ki Goku que se supone que está pendiente de Freezer y de su padre para teletransportarse en caso de que sea necesario de pronto siente la energía de un super saiyan la cual es totalmente reconocible ya que es idéntica a la suya dicho por Gohan pero al llegar bueno el ki sería diferente o sea pero si sería detectable de que es parecido a la de un saiyajin nada más ok pero Goku no decide usar el shuncanido porque como detectó el poder de Trunks pues dijo ah ya como él es un super saiyan va a acabar con Freezer y con los demás ¿no? por eso es que no hizo el shuncanido pero también me parece muy raro porque no hizo el shuncanido se teletransportó y hubiera visto quien es ese super saiyan y hubieran peleado los dos juntos contra Freezer y su padre ¿no? hubiera sido mejor y creo que hubieran ganado más rápido a ver se supone esto está mal porque sinceramente si Goku ha detectado a un super saiyan al ki del super saiyan ya debería haber ya debería haber dicho de que él ha derrotado a Freezer y a su padre no preguntarle a Piccolo no preguntarle a Vegeta o sea no eso me parece muy incoherente ya o Vegeta claro Piccolo el super saiyan y hay más sobre Goku y es que aún habiendo dominado el shuncanido vuelve a la tierra en una nave en lugar de teletransportarse directamente igual no podía porque no sabía dónde estaba la tierra diréis bien pues para programar la nave con las coordenadas claro él lo ha tenido que programar será que no puede como él recién está aprendiendo la técnica y recién la ha dominado no tan completamente pero si la ha dominado no puede teletransportarse tanto de un planeta tan lejano a otro digo nomás es una excusa que le puedo dar ok pero si no es así es un error las correctas para llegar a la tierra sí que lo sabe que a lo mejor se las preguntó a Kaiosama puede ser claro porque Goku no es bueno haciendo esas correnadas o sea sí o sí tendría que haberle preguntado a Kaito ya que él lo sabe igual que también pudo haberle preguntado la dirección para teletransportarse como hace para buscar nuevo Namek la Bulma del futuro claro porque no se le transportó al planeta de Kaito y después se teletransportó a la tierra o sea hubiera sido muy fácil pero bueno es solamente una excusa para que Goku demorara tiempo y de que Trunks pudiera cargarse a Freezer y a su padre ¿no? o es idiota o no tiene las prioridades claras Trunks sabe exactamente cuando llegará Goku a la tierra y el desfase de 3 horas que hay respecto a su viaje y ojo al dato porque con esto tenemos que asumir miles de cosas que el viaje de célula afecta al tiempo en el que llegan Freezer y Goku que no tiene razón de ser a ver dice que el viaje de Cell porque Cell viajó un año antes que Trunks afecta al tiempo en el que llegan Freezer y Goku sí obviamente y desde que Cell llegó hace 4 años cambió todo el hecho de que efectivamente existiese tal desfase que no está nada claro o dicho de otro modo no se entiende como podían saberlo en caso de que existiese tal desfase de tiempo la situación sería Freezer llega Goku llega a la vez y si a alguien se le ocurre mirar el reloj algo que todo el mundo haría y no solo eso sino que recordaría ese dato 20 años después en caso de que no hubiese desfase Freezer había llegado antes Goku se habría teletransportado allí mismo para detenerlo con todos estos mirando pero nadie le habló jamás a Trunks del Shunkanido o sea sí porque Trunks después cuando Goku le dice que había aprendido una nueva técnica del Shunkanido pues él no sabía nada o sea qué demonios Bulma se acuerda de la hora a la que llegó Goku pero no del Shunkanido podría haberle contado eso a Trunks y así claro porque se supone que Goku imagino en el futuro de Trunks pues le enseña cuando él derrota a Freezer y a su padre pues le enseña el Shunkanido a Bulma también así que debió haberle contado a Trunks no habría tenido que intervenir y cambiar así la historia Trunks menciona que esperaba encontrarse con Goku a solas es decir ahora nos tenemos que comer que en la línea de Trunks nadie fue a recibir a Freezer y todo claro o sea esto me parece un error sí o sí se encontraría con los demás guerreros Z se quedaron en casa lo cual choca con lo mencionado anteriormente pero además Bulma sabe la hora a la que llegaron porque evidentemente le preguntó a Vegeta o Yamche si sentían algo y miró la hora salvo de que en el futuro de Trunks no haya habido nadie que se haya percatado del ki de Freezer algo ilógico porque Vegeta se percató y después avisó ya a los guerreros Z los demás se enteraron y ya está hasta Piccolo y Tenchinkan se enteraron o sea sí o sí eso sí o sí tenía que pasar tanto en el presente como en el futuro justo en ese momento mientras Goku luchaba en solitario contra Mecha, Freezer y Cold luego la cagada enorme de número 19 y número 20 cuando Trunks dice estos androides el 19 y 20 fueron concebidos como auténticas máquinas de matar e incluso acabaron con el propio Doctor Hero que les había dado la vida y ahora está sin control y disfrutan matando y destruyendo se supone que era 17 y 18 le cuenta a Goku la historia de su futuro dice que los dos androides que le atormentan son los números 19 y 20 para que luego más adelante diga que no los conoce de nada ¡ay Dios! esto es producto de que Toriyama quería que fuesen estos dos los androides sí sí y eso se vio en el manga se supone que en el anime no especificó qué androides eran o sea qué número de androides eran no especificó nada ¿ok? solamente dijeron androides nada más eran unos androides nunca especificó el número pero en el manga sí o sea que es un error sí o sí antagonistas principales hasta que Toriyama le llamó por teléfono para decirle que desechara esa idea como ya expliqué en la parte 1 ajá exacto pero es que esta cagada argumental se arreglaba simplemente llamando número 19 y número 20 a los gemelos y número 21 y 22 al gordo no yo en vez de números le hubiera puesto los androides fueron concebidos o sea sin poner número ¿ok? digo nomás o sí porque se supone que Trunks sí debería saber sobre los androides número 17 y 18 ¿ok? pero yo lo había arreglado poniéndole quitándole los números y solamente diciéndole en plural ¿no? los androides sin especificar obviamente no era tan difícil sin embargo hay unas pocas traducciones como a ver dice los dos androides que fueron diseñados ahí está esto para mí es lo que realmente debería haber dicho los dos androides que fueron diseñados como máquinas asesinas se volvieron contra su creador y lo asesinaron mayormente en el anime eso es eso es lo que se explica nunca especifican el número por eso es que está muy bien hecho y obviamente no hay no hay ahí método de error por ejemplo la full color de Argentina donde se dieron cuenta de este detalle y arreglaron esto simplemente no mencionando los números de cada androide claro que eso es lo mejor ¿ok? y está muy bien hecho incluso recibió un mensaje sobre este tema preguntando ¿qué demonios estaba pasando? bien pues no es un problema de traducción esto es un error de Toriyama sí sí o sí porque él quería que los androides 19 y 20 fueran los que realmente fueran los principales fueran los enemigos podemos comprobarlo en la versión japonesa se supone que los androides gemelos aparecen en el futuro el mismo día a la misma hora y en el mismo punto en el que el número 19 y 20 aparecen en el presente una situación imposible de justificar supongo que porque realmente estos debían ser los villanos principales ya que sí pero recorremos que como Cell cambió la historia pues y el Doctor Hero encerró a los androides por por su poder ilimitado y no podía controlarlos le puso el control y los encerró y ya pues como ya no quería liberarlos pues tuvo que crear al androide 19 y después el androide 19 pues el Doctor Hero le dio instrucciones para que convirtiera al Doctor Hero en el androide número 20 para que ellos dos pudieran reemplazar a los androides 17 y 18 y fueran ese lugar esa es la justificación que yo le doy que Toriyama aún no había creado a número 17 y 18 cuando están esperando a que aparezcan los androides Tenshan dice sí pero se le puede dar justificación como yo ya le he dicho no ha traído a Chaos porque no cree que esté a la altura pero él sí y eso que le han contado que los androides superan incluso a los Super Saiyans Vegeta consiguió sí pero obviamente tampoco no va a traer a Chaos ¿no? como sabemos Tenshinhan es muy sobreprotector con Chaos y no lo va a traer y Tenshinhan obviamente sí o sí se va a arriesgar como lo dijo antes cuando Goku llegó todo eso estaban conversando y Tenshinhan dice yo también pelearé quiero saber hasta dónde puedo llegar ¿no? y si él muere solamente es un simple perdedor sí o sí quería pelear y si moría moría siguió transformarse en Super Saiyan presumiblemente en la Tierra tal cantidad de poder debería sentirse en todo el planeta por lo que los guerreros Z deberían tener conocimiento de ello pero no nadie sabía nada y todos se sorprenden de que Vegetta hay a ver en el anime se explica de que consiguió la transformación del Super Saiyan en otro planeta ¿vale? y eso sí o sí se podía justificar ha alcanzado el nivel de Super Saiyan la super ultra puerta del laboratorio de Gero Kirillin y Tenshinhan unos tíos capaces de destruir montañas no son capaces sí esto me pareció muy raro muy estúpido también en el anime también pasa lo mismo de que no puedan destruir esta puerta o sea ¿qué cojones está hecho de esta puerta? de Vibranium ¿de qué está hecho? antes de romperla el viaje de Trunks o Célula afecta por alguna razón a la creación de los androides 16 y 19 de los cuales nunca hubo rastro de ellos en la línea de Trunks sí obviamente no hubo rastro de ellos dice en mi futuro el 17 y 18 no estaban no sé por qué quizás fueron vencidos por aquel chico llamado Trunks pero afortunadamente Trunks tenía una máquina del tiempo así que le maté obviamente lo mató y viajé hasta aquí en busca de el número 17 y 18 esa es la razón 16 y 19 de los cuales nunca hubo rastro de ellos en la línea de Trunks y Colo claro sí o sí porque en el futuro de Trunks inclusive en el futuro de Cell no hubo rastro de número 19 y de número 16 porque obviamente no habían alterado nada del tiempo solamente en el presente alteró Cell cuando él llegó hace cuatro años por eso se alteró ok al unirse con Kamisama dice que ya no es Piccolo pero luego le dice a Goku que le llame Piccolo ahora llegamos a la locura de Célula ah sí eso es Piccolo es bien bipolar a veces él dice no me llames Piccolo eso para mí me pareció ya muy estúpido cuando después a Goku sí o sí le tiene que llamar Piccolo cuando Goku le dijo Kami Piccolo Sama o sea estaba bien pero bueno las líneas temporales Célula dice que completará su proceso evolutivo dentro de 24 años se lo dice a Piccolo en su combate dentro de 24 años espérate espérate aunque lo destruyas ya es demasiado tarde has reunido las células necesarias ya ha comenzado ya ha empezado la investigación o sea ha reunido las células del nuevo Piccolo y lo habré completado mi proceso evolutivo dentro de 24 años a ver imagino que es absorbiendo a la mayoría de seres humanos completa su proceso evolutivo pero no porque se supone que su proceso evolutivo completa cuando él se fusiona con los androides 17 y 18 así que esta información pues es muy rara o sea para mí puede ser errónea que completará su proceso evolutivo dentro de 24 años se lo dice a Piccolo en su combate combate que tiene lugar en el año 767 vale pues según Trunks la máquina de célula viene del 788 es decir de un futuro de dentro de 21 años vamos a ver 21 años a ver se supone que Trunks viajó hace 20 años o sea al presente a la época del presente y se supone que en en el anime dice que el futuro de Trunks comparado con el futuro de Cell pues se llevan 3 años o sea que debería ser hace 23 años digo nomás yo deduzco eso que célula se envió al pasado 3 años antes de nacer what the fuck también dice que la máquina estaba programada y que solo tocó un botón pero viaja al año 763 es decir el Trunks al que mata quería viajar a la época de la saga de Namek ¿por qué? no está mal ¿para qué? no lo sabemos pero habríamos tenido dos Trunks de dos líneas distintas viajando al mismo punto y creando un follón de la hostia para colmo dice que una vez revierte al estado de larva necesita 3 años para volver a ser adulto pero han pasado 4 años desde que llegó no 3 claro eso está mal porque si o si han pasado 4 años y recién se había separado de su curaza y había nacido Cell así que no está mal se supone que el Trunks al que mata célula había destruido a los androides 17 y 18 bueno él lo supone él lo supone porque realmente no se sabe qué pasó pero él supone pero él supone de que Trunks haya vencido a los androides 17 y 18 imagino que con el control remoto él lo supone pero aún así Cell una pudo matarlo ¿cómo? no lo sabemos desde luego a ver aquí creo que sabemos que Cell era mucho más fuerte que un Super Saiyan y mucho más fuerte que los androides por eso es que quería encontrarlos para fusionarse con ellos ¿ok? porque después cuando él ya se vuelve en su estado de huevo pues pierde todo el poder que había obtenido en el futuro y obviamente cuando pelea con Piccolo pues tiene un poder igual al Goku Super Saiyan cuando se enfrentó con Freezer o un poco más fuerte pero nada más así que eso si sería una justificación para lo que dice Celdium ¿ok? de que este Cell en el futuro es mucho más fuerte que los androides ¿ok? y que el mismo Trunks por eso lo mató ¿no? energía de los humanos no porque Trunks dice que en su futuro quedan menos de 50.000 personas y Célula absorbe a 600.000 en el presente para empezar a ser capaz de causarle problemas a los guerreros Zeta y es por eso que los estaba buscando para absorberlos pero obviamente al viajar a la época del presente hay muchísimos más humanos y por eso se volvió más fuerte todavía esa es la única justificación que le puedo dar esperad que hay más Cell explica a qué personajes les robó células menciona que pudo haber cogido también las de Trunks pero en la línea original de la que viene Célula fue Goku quien mató a Mecha Freezer y su padre no hubo aparición de Trunks claro claro eso está mal porque se supone que en el futuro de de Cell sí o sí no había viajado Trunks al pasado o sea sí o sí Goku había estado y había matado a Freezer y a su padre ok así que eso está mal en esa línea así que ¿cómo puede ser que lo mencione? a Goku se le ocurre salvo que haya cambiado ya algunos futuros ¿no? digo no más podría ser ahora lo de la sala del tiempo nos tenemos que comer que esa solución ha estado ahí toda la vida y que nunca han recorrido a ella no anteriormente la sala del tiempo o como se le llama la sala del espíritu del tiempo ¿no? la habitación era así para viajar en el tiempo ok como se vio en Dragon Ball ¿no? aunque creo que se relleno pero bueno era así después ya convenientemente para que puedan entrenar los guerreros Z y ser más fuertes que los androides y Cell pues lo hicieron que la habitación del tiempo sea un sitio de entrenamiento ok eso es muy conveniente Toriyama porque Kamisama es imbécil y de la nada descubrimos que Goku de pequeño claro obviamente Goku había entrenado ahí pero no era esa misma era una diferente porque si no entonces Kamisama hubiera dicho mejor entrenen a esta habitación salvo la excusa la única excusa que se le podía dar es que no fueran tan fuertes o no podían resistir a entrenar un día en esa sala esa es una excusa que se le puede dar pero es muy muy incoherente también ok por lo que yo ya he dicho me parece muy conveniente de que Toriyama haya puesto esto sí o sí para que puedan entrenar y ser más fuertes que Cell y los androides estuvo ahí un mes tampoco usaron esa sala para entrenar para la llegada de los Saiyans ni en los claro porque no iban a resistir aunque sí o sí si hubiera sido realmente esa sala del tiempo hubieran entrenado antes de la llegada de los androides ahí mismo pero no tres años esperando a que aparecieran los androides a pesar de que Goku sabía de la existencia de esa habitación desde que era un niño Vegeta llama Goku a Goku en lugar de Kakarot dice no necesitaremos ni a ti ni a Goku si yo puedo usar esa sala un día más Cell estará perdido aquí se ha equivocado no necesitaremos ni a ti Goku sería ok no ni a ti ni a Goku o sea ni a ti Goku sería sería mucho mejor Kakaroto que es lo lógico un fallo de Turiyama que se ha quedado o bueno sí Kakaroto como Goku le llama Kakaroto ahí para siempre Cellula dice que si no destruyen el núcleo de su cabeza siempre podrá volver a regenerarse un diálogo absurdo y sin sentido ya que eso no fue sí Goku le voló todo toda la cabeza todos los dos brazos y al final se pudo reconstruir después en el anime lo que dice mientras quede una partícula muy pequeña este cuerpo se reconstruirá cuantas veces sea necesario algo ilógico ya que se supone que Picoro sí o sí se debe reconstruir siempre y cuando su cabeza su masa cerebral siga estando intacta impedimento para que anteriormente se regenerara un error esto es conveniente y obviamente esto sí es un error sí o sí un error que incluso Toriyama admitió después de que se lo hicieran notar las Senzu también son dignas de mención tienen de sobra cuando no las necesitan pero cuando hay batallas importantes suerte si tienen tres o cuatro ah sí eso es para que los personajes no exageren mucho con las semillas Senzu porque sería una ayuda muy grande pero ahora que existe Majin Buu pues Majin Buu sabe curar todo eso así que no hace falta ya la semilla Senzu lo de célula aprendiendo el Shunkanido y volviendo la forma perfecta así de gratis es simplemente apoteósico lamentable improvisación es tal que ni siquiera hay explicación de por medio no no hay explicación de eso cómo ser pudo aprender el Shunkanido no sabemos porque ni siquiera vio ni siquiera vio a Goku usarlo solamente yo pienso que lo vio usarlo solamente cuando se teletransportó al planeta de Kaio pero o sea que con eso vas a aprender la técnica es muy raro y no tiene explicación eso o sea es un error sí o sí el collar de perlas para la novia sí o sí querían que Cell resucitara o sea Kiraturi Yama quería que Cell resucitara y él mismo viajara con el Shunkanido o sea sí o sí Yamcha a la que por cierto nunca hemos visto cuando nadie se acuerda de revivir a número 16 porque ya vemos en la saga esto está bueno a ver no digo aquí aquí esto cuando le pisa la cabeza y se destroza todo el número 16 esto es más brutal que en el anime porque en el anime no se ve así o sea no te enfocan acá como lo despedaza ok solamente te enfocan el pie de Cell atrás ¿no? para que no veas esto porque esto imagino que está censurado ¿no? en el anime cuerda de revivir a número 16 no pero se ve cool en serio o sea miren como se les da los ojos todo eso brutal porque ya vemos en la saga Bu que el androide número 8 pudo resucitar así que 16 también habría podido Goku cuando número 8 pues es totalmente robótico o sea igual que número 16 decide quedarse en el más allá él dice eso me parece un error de que el androide número 8 podía resucitar y número 16 no se supone que los dos son buenos es el responsable de todas las amenazas que llegan a la tierra lo cual no es muy coherente ya que sabe que el futuro de Trunks acabó en ruinas debido a que él no estaba con ellos es más sí se le podía decir eso pero recordemos que los androides fueron creados por el Dr. Hero para asesinar a Goku ok así que aunque él no fuera el responsable sí o sí estaba directamente conectado con con la red Ribbon ok por eso es que el Dr. Hero creó los androides para matar específicamente a Goku pero los androides del futuro pues quisieron hacer lo que querían mataron al Dr. Hero y mataron humanos y mataron a todos los guerreros Z ok porque sí o sí en el presente los androides querían matar a Goku y a nadie más eso es la diferencia de los androides del futuro y los androides del presente ok que sí o sí se enfocaron en su misión y una vez que mataron a Goku ya ellos sí o sí querían hacer lo que quisieran pero no iban a matar humanos iban a hacer unas vidas de humanos nada más pero en el futuro no fue diferente en el futuro sí o sí se olvidaron esto de Goku porque imagino que ya no tenían misión ni nada de eso y mataron a los guerreros Z y a todos los seres humanos se han salvado gracias a su idea de usar pero sí indirectamente indirectamente es los androides pues indirectamente es culpa de Goku porque Goku destruyó a la Red Ribbon y al entrenamiento con Gohan y sobre todo pasa de su familia sabiendo que pueden ir fácilmente a Namek y resucitarle claro eso es lo que dijeron pero Goku no quiere y al final pues a Goku le da igual o a través de Kaiosama descubre que se celebrará otro torneo de artes marciales sin embargo nunca descubre que tiene otro hijo o que Krilin se casó con número 18 eso sí porque solamente se comunicó en ese entonces para el torneo nunca les habló nunca solamente les habló en ese momento para el torneo nada más porque después se la pasó todo entrenando descansando y se los olvidó de su familia así es Goku eso solo lo descubre cuando está en la tierra con ellos Piccolo se inscribe en el torneo como Majunior el mismo nombre que usó la primera vez que se enfrentó a Goku pero afirma que lo hace para pasar desapercibido vale no sería Majunia pero bueno Piccolo se comunica con Goten y Trunks que están dentro de la sala del tiempo lo cual es imposible porque no aunque sí creo que la traducción correcta 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 debe ser Majunior o así porque creo que los japoneses a veces no saben pronunciar bien bien el inglés digo nomás ustedes me lo dicen en los comentarios pero yo pienso que sí o sí Majunia queda mejor que Majunior Majunia queda mejor vale aunque sí o sí para mí es lo correcto no podrían recibir el mensaje telepático si el tiempo transcurre de distinta forma Piccolo Goten Trunks y Bu están en la sala del tiempo a la vez cuando ésta sólo admite dos personas en su interior debería decir la capacidad para entrenar ok para entrenar en la sala del tiempo sólo son dos personas pero si entran más pues ya no se convierte en algo de entrenamiento digo nomás es para salvar lo que dice Goku nada más pero ustedes me lo dicen en los comentarios es solamente una salvación pero ustedes también me pueden dar sus opiniones de todo lo que está diciendo Cellion si está bien está mal y si yo también me estoy equivocando también me lo dicen cuando Goten sale de la sala es imposible que Bu se haya comido ya a toda su familia porque si dentro han pasado menos de cinco minutos fuera debería haber pasado menos de un segundo si el anciano Kaioshin permanece aún muerto en el mundo de los Kaioshin ¿no deberían estar allí también todos los anteriores Kaioshins muertos? Vegetto claro pero se supone que fueron absorbidos por Bu o sea se convirtieron parte de él ¿no? el por ejemplo el supremo Kaioshama el Sur y el sagrado Kaioshama pues fueron absorbidos por Bu o sea y ya pasó tiempo o sea que sí o sí ya no existen solamente se suman a la fuerza de Bu y ya está desaparecen porque si sí o sí si Goku y Vegetta no hubieran rescatado a Gohan y a los demás se hubieran convertido parte de la fuerza de Bu y hubieran dejado de existir sinceramente si obviamente Goku les da la noticia a todos de que Gohan y Vegetta han muerto todo el mundo entra en modo drama el problema es que solo unas páginas atrás vemos como piden el deseo de que resuciten todos los que han muerto hoy así que ¿de qué se preocupan tanto? si hace nada han pedido el deseo de que resuciten todos en la batalla a verdad pero como Vegetta había asesinado a los participantes del torneo pues bueno bueno ya no es porque supone que ya un chapidio ahí excepto los malos o sea Vegetta por esa acción pues podría ya no ser tan bueno o sea podría pasar ya sí o sí a los malos y en el caso de Gohan sí o sí debería haber resucitado pero obviamente estaba vivo ¿no? contra Kid Buu Dende le pide a Kibitoshin que le lleve al planeta Kaioshin para curar a Goku esto me pareció muy estúpido porque si se quedó sin energía el Kibitoshin ¿por qué Dende no le curó? lo hubiera curado se hubiera recuperado y hubiera hecho el Shunkanido para Dende curarle a Goku y ya está o sea hubiera sido mejor pero este no puede llevarlo ahí porque no le queda más energía ¿por qué Dende no usa sus poderes para devolverle la energía? claro porque Dende puede curar y podía llevarle donde Goku se encuentra para curarle en el manga pero bueno esa es una excusa para que utilicen el tercer deseo y digan que Goku recupere sus energías y ya está ¿ok? esa es una excusa que existían en el universo 7 todos fueron derrotados menos Shin que casualmente y yo me pregunto ¿por qué en Dragon Ball Super no existen así Kayo del Norte Kayo del Sur del Oeste y del Este en los demás universos porque solamente vemos a a un Kayo por universo digo nomás así que si Toriyama da una explicación sería bueno o si ustedes también me pueden dar una explicación de por qué sucede eso sería bueno salvo que los demás Kayos sí existan en otros universos pero no se quieren mostrar era el único ligado al dios de la destrucción el problema es que ya no hay Kayoshins del Norte Sur, Este y Oeste eso pasó al olvido en una entrevista de 2014 Toriyama dijo que en cada universo a ver a ver dicen los Kayoshins son nombrados a menudo como los dioses con el más alto estatus en el universo pero ¿cómo se pueden convertir a alguien en un Kayoshin? dicen nadie puede los Kayoshins nacen siendo Kayoshin claro porque los Kayoshins nacen del fruto de un árbol y el fruto de un árbol normal nace en Kayosama y dorado pues nace en Kayoshin hay tres de ellos y trabajan en turnos pese a que hay dos en servicio ahora ok si alguno de ellos muriera accidentalmente entonces el Kayoshin inactivo nacería en el reino de los Kayoshin en forma de planta esto es muy raro esto no es como lo había explicado si ninguno de ellos muere su esperanza de vida generalmente de unos setenta y cinco mil años esta respuesta parece contradecir un poco lo dicho por Toriyama en la si es que a veces Toriyama se contradice en todo donde afirma que los Kayoshins y Kayoshama nacen siendo frutas de un árbol sagrado si o si así es como nacen fruto dorado nace en Kayoshin y fruto normal pues nace en Kayosama eso es lo que yo tenía entendido pero aquí pues lo dice muy diferente hay tres Kayoshins aunque no tienen por qué estar los tres en activo y se turnan para realizar su trabajo vamos que eso de eso es para contradecirse si o si o sea para darle algo de coherencia a eso del Kayo del norte del sur de esto pero al final ya cuando ya desaparece esto Akira pues dice nacen con los frutos de un árbol que antes eran cinco ya no tiene sentido pero atención que ahora la cosa se complica Toriyama añade que si un Kayoshin muere el que está inactivo nace como una planta en el mundo Kayoshin lo cual se contradice con otra entrevista de Toriyama donde decía que tanto Kayoshins como Kayosamas nacen de frutos de un árbol por no mencionar que cuando se reúnen todos los universos vemos que solo hay un Kayoshin por universo si eso es lo que yo también pregunté ¿por qué pasa eso? pues ojalá que Toriyama dé una respuesta para esto en serio o salvo como ya lo dije antes de que haya más Kayoshins en los universos solamente que no se quieran mostrar y solamente se muestren los que están ligados a los dioses de la destrucción eso es lo único salvable que lo puedo decir pero si o si lo tiene que explicar Toriyama no se ha dado ninguna explicación sobre ello los que estén muy inmersos en los trabajos de Toriyama conoceréis las historias de Sachichangut o Jiya que fueron hechas junto al mangaka Masakafu Katsura estas historias tienen como temática la patrulla galáctica es decir que pertenecen al universo de Dragon Ball confirmado incluso por Toriyama ah claro porque la patrulla galáctica pues si o si está ya en el mundo de Dragon Ball dice la verdad es que cuando comencé con Saishie Got tuve la idea de lo que sería la serie de la patrulla galáctica pensé muchas cosas incluidos varios escenarios ok el punto es que en los bocetos iniciales del manga el logo de la patrulla galáctica era este aún así durante el manga el logo cambia y se usa este para que luego en el manga o sea ha cambiado en el manga de Jakko y en Super veamos que ahora el logo es así o sea que son tres cambios vale el primero el original después lo cambió y después este es el nuevo el cambio de logos es una inconsistencia bastante grande si pretenden conectar cosas que suceden en el mismo universo claro exacto es como lo que pasa con algunas películas recientes de Marvel que son precuelas y al final pues no encajan bien vale eso es muy raro ¿no? es muy 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 raro eso eso no me había dado cuenta dice como era de suponer Mr. Satan había salvado de nuevo la tierra y se había convertido en el ya en el héroe medio año después tal y como lo habían prometido esto es cuando esto es cuando esperaron seis meses no más excepciones dice y cuando piden el deseo Goku a que borre todos los malos recuerdos que tienen las personas de Buu vale mmm que tuvieron que esperar como seis meses para pedir un deseo a inicios de la saga Buu Dende ha crecido ah si este es una incoherencia brutal sea de que Dende haya crecido en la saga de Buu y después lo vuelvan a su tamaño como era antes ¿no? mucho y es incluso más alto que Mr. Popo pero cuando la saga termina vuelve a tener casi el mismo tamaño que tenía en Namek ajá cuando un personaje pierde una parte del cuerpo este la recupera cuando va al más allá pero Freezer fue al infierno con sus partes robóticas incluidas se supone que los han aunque Chaus también le reconstruyeron porque como había sido volado en pedazos pues Kaiyo-sama dijo que lo había reconstruido con su cuerpo o sea ¿por qué no hicieron eso con Freezer? ¿ah? porque si no si fuera coherente Tenshinhan hubiera salido sin brazo y Chaus hubiera salido destrozado en pedazos androides no tienen ki sin embargo Gero 17 y 18 no son completamente androides ya que son capaces de tener hijos son humanos con modificaciones vale del doctor Gero no sabría decirlo porque puede ser también de que sea humano ok o no o sea ahí lo dejo a especulación también de ustedes pero de número 17 y número 18 si son seres humanos reconstruidos obviamente así que en esto sí o sí como creo que en unos anteriores videos había dicho los androides número 17 y 18 sí deberían tener ki pero bueno sabemos que no tienen pero sí deberían tenerlo porque obviamente también son parte de seres humanos o sea sí o sí deberían sentir el ki por lo menos los guerreros Z a los androides como lo es como lo es Mecha Freezer y por ende deberían tener ki porque por descarte tienen alma ya que incluso el androide número 8 que es 100% androide pudo resucitar además al final del manga vemos a 17 enviándole su energía a Goku en fin cada uno que saque conclusiones Bills dice que destruyó a los dinosaurios como si él hubiese sido la causa de su desaparición pero que desaparición de toda la vida en Dragon Ball claro se supone que los dinosaurios han existido en Dragon Ball aunque en el anime no recuerdo si sí también también existían los dinosaurios ok e incluso en la saga Saiyan cuando después de la muerte de Radix así que esto es un error que realmente se hizo con Bills de que ha destruido a los dinosaurios en Dragon Ball se han visto dinosaurios o sea que no están extinguidos ni nada en la batalla de los dioses se nos revela que el planeta de Kaiosama es tan pequeño porque Bills lo destruyó al enfadarse por perder jugando a ver pero se supone que se contradice ¿no? porque creo que en la saga dice sí o sí de que lo encogió no es que lo haya destruido lo encogió al escondite pero luego Toriyama dijo en una entrevista que a lo que jugaron era aún es que en serio esto tiene para tanto para que si te parece incoherente en el anime y en el manga vas a tener que verlo en las declaraciones de Toriyama es que es increíble dice el hecho es que fue destruido por el dios de la destrucción ya solía ser tan grande como su como tan grande que su diámetro era aproximadamente 100 veces mayor que el del planeta actual de Kaios aparte del tamaño era completamente el mismo que ahora con nada más que campos y hierbas carreteras Kaiosama disfrutaba de su pasatiempo conducir pero un día virus el dios de la destrucción se detuvo jugaron un videojuego juntos no sé cómo tenían videojuegos pero bueno era uno de las carreras de autos típico porque en todo animatron Goku y Picoro hacen una carrera de autos obviamente virus perdió por lo que el planeta fue destruido por el molesto dios de la destrucción Kaiosama luego tomó un gran fragmento sobrante lo redujo en una esfera y construyó una carretera para que pudiera divertirse conduciendo ahí este se convirtió en un planeta actual de Kaios o sea que lo destruyó creo que en la saga de la batería de los dioses dice que fue encogido ok no es que lo haya destruido en el anime lo redujo pero aquí dice que lo destruyó y agarró un fragmento que quedaba lo lo convirtió en una esfera o en una bola y ya está ¿no? bueno no sé si nos tenemos que creer eso pero bueno ustedes me lo dicen en los comentarios si realmente se creen esto un videojuego de carreras cual se supone que es la versión correcta en el manga Vegeta nos da el dato de que el cabello de los Saiyans nunca sufre cambios y se mantiene intacto de por vida lo cual se pudo comprobar en la batalla de los dioses e incluso en el manga de Minus donde Vegeta tiene el mismo tipo de pelo que cuando es adulto sin ajá pero aquí se supone que esta no era la cara de un Vegeta niño o sea aquí si o si tenía otra cara después en la saga del anime de la batalla de los dioses lo arreglaron porque esto es de la película y esto está mal no debería tener esa cara e incluso en el manga de Minus donde Vegeta tiene el mismo tipo de pelo que cuando si aquí se nota que es joven joven si o si niño es adulto sin embargo en el manga de Super vemos como en un flashback Vegeta tiene el pelo incoherente que se inventó Toei en el anime de Dragon Ball Super si en eso tiene razón nos da el dato de que fue Bills quien encerró al anciano Kaioshin en la espada Z y esto es canónico sin embargo en el manga esto nunca se menciona que raro porque no se mencionó se supone que es canónico de que Virus encerró al Kaioshin de 15 generaciones en la espada Z de Bills destruyendo el planeta de Kaioshin por perder un juego también es canon y jamás se menciona en el manga de Super en la batalla de los dioses Satán casi no conoce a Dende y ni siquiera sabe que es Kamisama no error porque si o si Trunks aquí en la saga de Bu le dice que él es Kamisama a pesar de que cuando se vieron por primera vez ya le dijeron que él era Kamisama Piccolo tras décadas teniendo 4 dedos ha pasado a tener 5 en el manga de Super ese ese es lamentable pero creo que en el manga de Dragon Ball Dragon Ball Piccolo Daimao tenía 5 dedos me pueden corregir si me equivoco en una de las viñetas que enseñó Seldion tenía 5 dedos vale no 4 esto no es continuidad es anticontinuidad se dice que Zamasu era un Kaiosama que estaba practicando para ser Kaioshin lo cual está erróneo porque supone que los Kaioshins y los Kaios pues nacen del fruto de un árbol si nacen dorado son Kaioshin totalmente en contra de lo que dijo Toriyama en una entrevista en la que este decía que tal cosa es imposible la única forma de ser Kaioshin es nacer como Kaioshin en la saga del torneo claro eso solamente se alimentaron para que haga la saga de Samasu diferente y para que pueda tener odio contra los humanos todo eso para poder ascender matar a Gowasu y ya está es conveniencia se revela que solo hay 28 planetas habitados lo cual es absurdo y ridículo en todos los sentidos lo cual hace que Freezer se dedique a comprar y vender planetas cuando solo hay 28 en el universo eso no es negocio por no mencionar la gran cantidad de nuevas razas que hemos claro eso es muy malo que diga eso porque si o si hay muchísimas razas que ni siquiera los en el universo 7 han investigado los guerreros 7 no han investigado todos los planetas hay algunos planetas que estarán sin habitantes pero la mayoría si tendrán otras especies ok serán otros seres así que si o si debe haber habitantes en cada planeta hemos ido viendo en Super lo cual se agrava más en la saga de Moro donde este dice que lleva meses absorbiendo la fuerza vital de varios planetas y empeora aún más bueno fuerza vital de varios planetas significa que está absorbiendo a las tanto a la naturaleza como a los seres vivos de cada planeta así que si no existiera vida inteligente en los planetas y solamente existieran en 28 pues no tendría sentido más en la saga de Granola con aún más razas y planetas siendo introducidos en la serie simplemente eso de los 28 planetas es una cagada sí y además miden este dibujito del manga está mal o sea queda mal mira la cara de Vegetta mira la cara de Bulma enorme y sin justificación y a pesar de no tener sentido es canon el maestro Roshi esquivando los ataques de Jiren o sea el luchador más poderoso del torneo del poder aquí se le puede dar un poco de de excepción ya que Jiren obviamente está prohibido matar en el torneo cuando debería matar ok cuando deberían matar a los personajes pero bueno eso lo hace para que sea más equilibrado ¿no? y bueno y el maestro Roshi que está esquivando ahí porque es un maestro y no le está pegando con tanta fuerza tampoco o sea Jiren solamente lo está aprobando ahí se le puede justificar eso pero nada más porque por lo demás si tú te pones ahí en plan crítico crítico sí o sí esto es un error siendo incapaz de golpear al que probablemente es el más débil en la película de Broly Vegeta no sabía exactamente que era la fusión solo que Trunks mencionó algo de unas poses ridículas lo que no en la saga de Boo sí sabía y acá lo dicen dentro del cuerpo de Boo y sí sabía el de las poses así que eso es un es un error que se contradice cuando en el interior de Boo Vegeta dice que ya conocía la fusión que la vio desde el más allá y no quería hacerla por ser ridícula al final del manga vemos que Bulma y Goku llevan ya 5 años sin verse lo cual es ya imposible ya que el torneo del poder se celebra en el año 780 y Bulma le dice eso en el año 784 la saga de Moro ocurre en el año es que en ese entonces no se tenía previsto del torneo del poder sinceramente no se tenía previsto por eso es que dice eso de los 5 años que obviamente es un error sabemos que Troiyama se olvida muchísimo de las cosas ok y tampoco no le va a decir a Toriyotaro sabes que encajame esas fechas no que lo debería hacer pero no siguen sin crecer no es algo malo por sí solo el gran problema es que este Trunks ya tiene 14 años que es la misma edad que tenía Trunks en el especial del futuro ¿cómo es esto posible? podría estar así todo el día hay muchas más incoherencias por lo menos debería en los 16 años para adelante ya se va a notar un crecimiento de Goten y Trunks eso es lo único porque Goku también también tenía esa edad y no crecía tanto pero eso se contradice con con el Trunks del futuro ¿no? que obviamente era más grande ¿ok? como le pasó a Gohan como el ¿por qué no llevaron a Gohan definitivo al planeta Kaioshin para destruir a Kid Buu? claro porque Vegetta ya había resucitado a todos inclusive al planeta Tierra y a todos sus habitantes así que sí o sí Gohan estaría ahí así que ¿por qué Goku no se teletransportó a la Tierra? o se se teletransportaba al planeta de Kaioshin y después a la Tierra y lo traía y ya está vaya casualidad que la fusión Potara se desistiera justo cuando Vegetta eliminó sí y esto causó muchas teorías de que el estómago de Buu era una dimensión diferente y por eso se separaron pero al final pues es porque en Super se reveló de que solamente la fusión demora una hora algo estúpido realmente hubieran hecho de que solamente hubiera sido eterno ¿ok? me hubiera gustado eso mucho mejor por eso es que se hicieron esas teorías entender al lector que ese es el motivo para que luego más adelante resulte que la fusión Potara solo dura una hora o que las almas malignas son reutilizadas para otro ser vivo pero actualmente tenemos a Freezer vivo en Super lo cual claro y obviamente el castigo de Freezer en Super era estar ahí con los estés bailando tocando y su trompeta todas esas cosas ¿no? y obviamente hay muchas incoherencias en serio en todo Dragon Ball no debería ser posible el alma de Freezer debió reencarnar en otro ser vivo y bueno voy a parar ya hay muchas incoherencias más pero algunas ya le hicieron una excepción a Freezer obviamente no es que ya lo tenían ahí planeado para resucitarlo obviamente por eso le hicieron esa excepción son muy tiquismiquis u otras que se pueden medio justificar si además incluyéramos todas las locuras que Toei se inventa en relleno anime ya sí que no acabaríamos nunca pero en fin muchas de las cagadas mostradas en este vídeo ya las conocía yo pero una gran parte las he sacado de un post creado en Forbola de Dragon donde varias personas compartían las incoherencias que iban encontrando en el manga así que muchos créditos para ellos y debo comentar una cosa antes de que se me olvide como muchos habréis notado he mencionado muchas incoherencias que ocurren en el primer Dragon Ball donde Toriyama se centraba solamente en el humor sin preocuparse por futuras incoherencias respecto a eso solo tengo una cosa que decir alguien de todos los que están viendo este vídeo podría decirme algún autor de libros películas mangas o de lo que sea sobre el que la gente diga ah no los problemas e incoherencias que hay en X momento de la obra no cuentan porque en esos momentos el autor no se tomaba la obra tan en serio por lo que no es justo considerarlas incoherencias teniendo el ejemplo más claro con Goku niño llegando a la luna pero después en la saga de Moro Vegeta le dice que no se aleje de la tierra porque se va a morir en serio ¿hay algún otro autor en el mundo al que se le permitan estas cosas? ¿alguno al que se le perdonen las cosas sin sentido porque ah bueno es que entonces no se tomaba la historia en serio? yo en cierta parte se le podría dar el beneficio de la duda y en otras no o sea sí o sí no se no se le tendría que que decir eso porque si no quedaría mal también sí o sí pero es lo que la gente a veces defiende a Toriyama cuando sí o sí comete los errores que comete yo creo que ninguno entonces ¿por qué si hacemos esto con Akira Toriyama? ¿acaso él es el por la nostalgia? eso es lo que a muchos les afecta la nostalgia y por eso es que tampoco no le quieren echar mucha bronca a Akira Toriyama porque sí sí hay muchas cagadas tanto en el anime como en el manga de Dragon Ball el dios del manga por encima del bien y el mal al que se le perdona y acepta todo no lo digo pero obviamente yo como soy crítico y objetivo a veces en algunas se lo puede rescatar y en otras no ¿ok? porque sí Toriyama comete muchos errores y también se le olvida cosas y al final cambia cosas para criticar a Toriyama ¿de acuerdo? solo es algo que quiero dejar como reflexión en conclusión que el principal problema de Toriyama es el mismo el canon de Dragon Ball no se rige por algo que sea 100% cierto y establecido se rige por lo que Toriyama recuerde o le apetezca en ese momento un ejemplo sería que en un principio Toriyama dijo que no es que Nappa fuera calvo sino que se rapaba la cabeza para que luego posteriormente en otra entrevista cambiara de opinión y dijera que Nappa es calvo es por erróneo porque se le vio a Nappa cuando era más joven que si tenía pelo y no se rige y no se rige y no se rige y no se rige de todo esto. ¿Cómo es posible que Dragon Ball a pesar de tantísimos problemas, haya conseguido tener un éxito tan inmenso? Porque tras todo lo visto, no hay dudas de que Dragon Ball está lejos de ser el mejor manganime en términos de calidad gráfica. Y hablando de Toyotaro, cuando Toriyama muera, Toyotaro obviamente va a ser el sucesor, sí o sí. Está en buenas manos, en algunas sí y en algunas no, porque Toyotaro también comete algunas cagadas. Hay que admitirlo. Así... Pero si se le daría a otro mangaka, pues no tendría esa esencia que tienen ellos dos. Así que... Por ahora, por ahora sí se podría decir que a veces está en buenas manos y a veces no tanto. ...argumento e incluso de personajes. Y aún así es el manganime más grande. Tiene algo especial que ninguna otra obra en la historia ha conseguido repetir. Ninguna ha conseguido cambiar tanto el mundo como si lo ha conseguido Dragon Ball. Y este hecho irrepetible ha sido causado gracias a muchos accidentes, mucha improvisación, muchísima suerte y alguna que otra casualidad. En general y resumidamente, desde su creación, Dragon Ball ha pasado por circunstancias tan específicas, casuales e imprevistas, para llegar a ser como es, que es casi imposible que cualquier otro manga consiga tener el impacto... Sí. El impacto de Dragon Ball fue increíble. Ningún otro manga ha podido hacer lo que Dragon Ball ha hecho. ...que Dragon Ball ha tenido en el mundo. Solo muy pocos. Muy pocos. Solo el hecho de que la obra anterior de Toriyama fuera un éxito y lo llevara a lo más alto, ya fue una coincidencia y una suerte inmensa. Simplemente nunca habrá... Porque imagínense que si realmente Dragon Ball hubiera salido en estas generaciones, hubiera sido la saga de Freezer, la saga de Cell, la saga de Buu, no hubiera tenido el mismo impacto que ha tenido en los anteriores años que ha salido Dragon Ball, ¿ok? Porque actualmente, pues, en Super, pues... Sí, está bien, pero tiene muchas cagadas y a veces no es tan respetado como lo que fue Dragon Ball Z, ¿ok? ¿Ok? Pero imagínense que si Dragon Ball Z hubiera salido en estos tiempos, no hubiera tenido ese impacto que tuvo en los años 80 o 90 cuando Dragon Ball salió. ...otro manga como Dragon Ball. Y para finalizar, quiero dejaros con un comentario que me dejaron hace mucho tiempo en un vídeo, el cual me gustó tanto que lo guardé y siempre vuelvo a leerlo de vez en cuando. Igual que La Iriada, La Odisea, La Divina Comedia, El Quijote y otras grandes obras maestras, la historia de Dragon Ball ha calado y transformado tanto la vida de millones de personas que éstas no sólo la preservan, sino que éstas la mejoran y comparten para las siguientes generaciones. Una serie puede marcar una generación, pero... Sí, Dragon Ball la marcó. ...Dragon Ball ya ha sobrevivido a varias, por lo que seguro será la primera serie anime que marque a las generaciones de un siglo y quizás alguien se anime a inmortalizarla lanzándola al espacio como se hicieron con algunas canciones. ¡Qué maravilla haber crecido con esta serie! Espera, espera. Dijo que quizás alguien se anime a inmortalizarla lanzándole al espacio como se hicieron con algunas canciones. O sea, ¿han lanzado canciones en el espacio? ¿Qué? Pero bueno, hay que admitir que Dragon Ball es una obra maestra. Sinceramente, a pesar de los errores, a pesar de que Toriyama se contradice en una y otra vez, es una obra maestra. El espacio como se hicieron con algunas canciones, ¡Qué maravilla! Un saludo para S.D.C.L. ¡Dangelón! Había haber crecido con esta serie. Y eso fue todo. Gracias a los miembros de YouTube y Patreon por el apoyo eterno y la paciencia en el tiempo que me ha llevado editar todo esto. Le ha puesto una nueva música, ¿eh? O sea, yo pensé que le iba a poner el cumbión ahí. Pero bueno, aquí se acaba la parte 2 del problema de Akira Toriyama. Es Akira Toriyama. Me ha gustado, ¿eh? Está muy bueno el video. Aunque hay algunos errores de que no se le puede considerar tampoco errores. Si no, se le puede considerar algo cómico, ¿ok? Que es obviamente así como son los japoneses. Y en otras, sí, sí o sí se puede considerar errores. Y incoherencias. Y algo que Toriyama, pues, improvisaba. Pero Dragon Ball no deja de ser Dragon Ball. ¿Ok? Y va a seguir así por mucho tiempo y por muchos años. Así que, bueno, si ustedes tienen alguna opinión sobre si me he equivocado en algo, sobre el video original y sobre mi reacción, me lo dicen los comentarios. Me ha gustado muchísimo esta parte 2. No creo que haya una parte 3. Porque acá me pone parte 2 slash 2. O sea, no creo que haya una parte 3. Pero si lo hubiera, si lo hubiera, tal vez lo reaccionaría o tal vez no. ¿Vale? Ya veré. Así que, bueno, yo soy LuisX20 y nos vemos hasta la siguiente reacción. Y muchísimas gracias por el apoyo, la verdad. Si sea el de hombre esto, también me puede comentar, ¿no? Mi reacción. A ver qué le parece. Nos vemos. ¡Chao!